Ya no me miras igual, no eres la mujer que conocí No veo el intento de arreglar los razones de quedarme aquí Ya veo que es verdad, que todo tiene final Tengo dudas, pero bebé, no te voy ni a preguntar Mejor picheo, porque prefiero la paz mental Ahora toca que otra me dé lo que tú no quieres dar El tiempo que perdí, quizás lo más que me duele Me voy de la casa, quédate con los enseres Nada personal, ya te borré de las redes Y no me llames borracha pidiendo que yo me quede Ya no me miras igual, no eres la mujer que conocí No veo el intento de arreglar los razones de quedarme aquí Ya no me miras igual, no eres la mujer que conocí No veo el intento de arreglar los razones de quedarme aquí Ahora tengo que mantenerme arrebatado pa' no pensar en ti Yo rollo y prendo un blunt Yo prefiero estar muerto que estar contigo Parciero con COVID-GG, si no hay otra opción me voy No creas que tú te amas, ahora estás arriba Yo fijé que tú gay desde abajo y mírate Cómo tú me has pisoteado, la víctima llorando Después que me jodiste mentalmente Quiero verte tardar tanto y no dame cuenta que siempre estuviste utilizándome No aceptabas a mi hermano, pero sin yo saberlo me tenía jangueando con tu ex Y yo en todo estaba mal y tú estabas bien Cambiaste tanto y te sorprendes porque cambié No dejarte y fallarte fue lo que más fallé Antiga puta te olvidé, eh Más deje sin mirar atrás, no me busque para usted Mi vida te reprime la usted y olvide lo de nosotros ni pregunte Sabes que cada rastro de tu amor oculte Y deja atrás lo que no suma Me rehúsa que la gira me destruya y he cortado el lazo que ataba la duda Me muevo de este infierno pa' que no me consuma Los problemas que tú das se rolan y se fuman Que no me miras igual, eres la mujer que conocí No es el intento de arreglar los razones de quedarme aquí Ya no me miras igual, eres la mujer que conocí No es el intento de arreglar los razones de quedarme aquí En ese mayo trate de arreglar, pero todo su principio siempre tiene su final Que esconde mi vida, que yo a ti te he hecho mal Con dolor y sufrimiento el calma me hizo apagar No es cuando tú quieras, siempre quieres quererme a tu manera Mami, yo no soy cualquiera Tampoco va a dejar que mi corazón muera de amor También sé que me chequeas No vuelvo a pasar la misma visea, baby Siempre quien te rodea Que te cambia la mente porque lo tuyo desea No vuelvo a pasar la misma visea, baby No vuelvo a pasar la misma visea, baby No vuelvo a pasar la misma visea, baby D.A. Luyang Mambo King Mambo King I don't need in this music Uwa, necesita Que bonita te va ese maquillaje Mike Towers, baby No, necesitas corcel, carona ni carruaje Mío Combinamos tan a la perfección Soy como la ropita que mejor te queda Como el vestido rojo que guarda en el armario No estamos en tiempo de pirata y corsario Pero me la robé Se ve más linda conmigo que con él Y el de estar a mi lado, eso le hizo tanto bien No le guste porque dice que está bien Nunca se había mojado y yo le toco también Sacó su tiempecito, pise pa' alguien Pero olvídate y no te extraña ni un tingue Si yo subía por mí Pasó en la página y ya te puso fin Yeah, 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 yeah No estás preguntando por ella Ahora está mucho mejor de lo que tú la tenías Le pido el deseo, una estrella Pasó tiempo pero ella está con el que quería Es bonita sin maquillaje No se pone panty ni brasieles si andan en traje Mami, tú la tienes grande como Salman High Llega, apagamos la luz y se fueron con el amague Ponte el trajecito rojo que me hizo pegárteme en la discoteca Morirán de envidia si sabes lo rico que Fue cuando yo te besaba lento y te toqué Soñanoche que estaba dándote en San Tropez Tú lo superaste sola Dice que no complementa con cualquier persona Si la miro a los ojos los nervios la traicionan No la llamen que va a estar haciendo cardio conmigo unas cuantas horas Cuántos besos le robé Tú eres reina si necesitas el corona, bebé Peso de frente ahora me está perreando al revés Maquillaje, le regué en su sabana, me enredé El tráfico detiene cada vez que por la calle cruza Tú te metiste a mi mente como una intrusa Quieres que yo le pose como una reclusa Se ve más linda conmigo que con él Y él estará a mi lado, eso lo hizo tanto, yeah No la busqué porque dice que está bien Nunca se había mojado y yo la tocó también Se acusó tiempes y tu pinza falle Lo re olvidaste y no te extraña ni un DJ, yeah, yeah Sigue su vida por fin, pasó la página y ya te puso fin, yeah, yeah No te pongas maquillaje, tú no necesitas eso Un liti rojo pa' que marque tus besos Tú no eres santa y como quiera te rezo Él te calienta y yo te bajo el queso Te voy a robar, es que tú brillas conmigo como de mal Él pidiéndote que vuelvas como Don Omar Es que la vio llorar fui yo a su baño en lágrimas Aunque tú vuelvas con él en la cama, tú cuentas conmigo Baby, cada vez que salgo me preguntan Pero yo siempre les digo Se ve más rica conmigo que con él Y él estará a mi lado, eso lo hizo tanto bien No la busquen porque dice que está bien Nunca se había mojado y yo la tocó también Sacó su tiempecito, pierce pa' alguien Logró olvidarte y no te extraña ni un ching, yeah, yeah Siguió su vida por fin, pasó la página y ya te puso fin, yeah, yeah, yeah Vente conmigo que es lo más sabio En mi cuello me cago, tú pintas labios Ay, como yo te toco, él nunca te ha tocado, wow Ese cuello es mío, no te ha tocado, yo soy tu preso, tu recluso No te gustaron las posas en que te puso Tú eres mi sumisa, te gusta el abuso Qué rico comerte y volver a comerte Yo tomé la ropita que mejor te quedai Como el vestido rojo que guardé en el armario No estamos en tiempos de pirata y cosario, pero me la robé Se ve más linda conmigo que con alguien De estar a mi lado, eso le hizo tanto bien No la busquen porque dice que está bien Nunca se había mojado y yo la tocó también Sacó su tiempecito, pierce pa' alguien Logró olvidarte y no te extraña ni un ching, yeah, yeah, yeah Siguió su vida por fin, pasó la página y ya te puso fin, yeah, yeah, yeah Ya sé seguro, ya sé pensarlo, ya sé sé No me datar, may let out work by bug Yeah Ya que daba mejor, ya Zip La Prosa Yeah Van a entrar a todas las invitoses Tan loquita y no son ni las doce Yeah Tapa azul, cigarrillo cool, se fueron de bote Baby, hoy no tienes que meterle el cora Mótele los que te beses, cabrón, pa' que va a mirar la hora Dale yo pa' tus amigas pa' ver si te dejan sola Si te llamas, hijueputa, mejor, baby, tú lo ignoras Y que se joda Reina, ¿qué se dice? ¿Cómo fue que pasea el sol la bici? Let's go No estás buscando a que la juic Yeah Quiero un party que la rigi Yeah En la cartera tiene pas con morir la cruz La bebecita estaba loca por ir al club Y yo loco de total, ese búbalo Si te he preguntado, dile que yo soy tu amigo Con derecho Y que nos conocimos en un party con Fercho Tú se la hiciste porque te la había hecho Qué peligroso una mujer con despecho Yo sé que no quería Pero después de dos shows Cómo es, cómo sería pa' meterte to' menos el cora Mótele los que te beses, cabrón, pa' que va a mirar la hora Dale yo pa' tus amigas pa' ver si te dejan sola Si te llamas hijueputa mejor, baby Tú lo ignoras Y que se joda Ando flow Zion esta noche motivando a la hall Un chorrito pa' la sani, mami telemoral La barretica en roladita por si quieres colar Yo sé que te gusta mi flow, mami Tienes que aflojar, que esta noche lo repita Mamá, solo te culo en el braquita Se me volteó y no tenía tanguita Se me dejaste bajadita Baby, hoy no tienes que meterle el cora Ponte el reloj que te dio ese cabrón Pa' que va a mirar la hora Doble yo pa' tus amigas pa' ver si te dejan sola Si te llamas hijueputa mejor, baby Tú lo ignoras Y que se joda 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 Música Se me quedó te olor en mi ropa Tu saliva en mi boca Pa' mí que tú eres friki Pero a mi me gustan loca Loca Dime a quién ya le agradezco esa analgota Otra de esa noche quiero otra Que se me quedo te olor en mi ropa Tú sales y ves mi boca Pa' mí que tú eres freaky Pero a mí me gustas loca, loca Dime a quién yo le agradezco esas nalgotas Esa noche quiero otra No me despego, yo soy un imán Me pide suave que se lastima Encima de ti me siento imán Tú no eres angel, tú eres una dima Ese pelo largo merita jalártelo Dale tres pantas encima, mami, pártelo Y ella casi son las doce Y aquí nadie nos conoce Y si te vas, no quiero pasar Otra noche de esa fría, mami Tú estás como el día, mami Bien calientita Que se repita Porque se me quedó tu olor en mi ropa Tú sales y ves mi boca Pa' mí que tú eres freaky Pero a mí me gustas loca, loca Dime a quién yo le agradezco esas nalgotas Que se me quedó tu olor en mi ropa Tú sales y ves mi boca Pa' mí que tú eres freaky Pero a mí me gustas loca, loca Dime a quién yo le agradezco esas nalgotas Otra de esa noche quiero otra Y yo no sé si en un espejo te viste Demasiado de linda pa' estar triste Aunque acompañada siempre sola Él no te enamora, él te desviste Que chimba la cadena que te dio Así de tu libertad se adueña Para que la king si no eres su queen size Él nunca te dice nal Mira lo linda que estás Tú eres la baby ideal Pero él te trata normal Él no te sirve de nada, de nada, de nada No se te puede olvidar Tú eres la baby ideal Llego a saber que eres así, te busco antes Estoy pa' ti hasta que se me acabe la vida Yo es contigo donde diga que te siga Así calladita bien bonita es que me intriga De Francia, pero hablo español Baja pa' PR, culebrita con el sol Hay que echarle agua Hacermele ese calafro Y su combi no la ven en el Si la bebe modela, dióle así Ojalá y lo deje y me diga que sí La bebe chimbita, la quiero pa' mí Él de seguro mañana va a fallar Si quieres olvidar, pa' eso estoy aquí Él nunca te dice na' Mira lo linda que estás Tú eres la baby ideal Pero él te trata normal Él no te sirve de nada, de nada No se te puede olvidar Tú eres la baby ideal Súbete, súbete Tienes que aceptar, tienes que soltar Se ve bien la foto, pero ese no es tu lugar Fuiste el ficha del año Pero te tiene en la banca, no te pone a jugar Solo, solo juega contigo Te tiene para presumir con sus amigos Hay que ser loco O muy ciego pa' no verte No sabe la suerte que tiene ese mal party Tú eres la baby ideal Yo quiero hacerlo real En un sueño que yo tuve era mi dato oficial Estaba tan feliz contigo, no quería despertar Pero estar con otro y esa es la realidad Y yo, él no te va a comer como yo No te ve mami como yo Al parcero la vuelta se le cayó Y tú le extrañando o no Él nunca te dice na' Mira lo linda que está Tú eres la baby ideal Pero él te trata normal Él no te sirve de na' De na' de na' de na' de na' No se te puede olvidar Que tú eres la baby ideal Oh, 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 oh Sú, súbete Sú, súbete Uh, Suna El Negrito Caro Raro, piso 21, Jowen, Rolo, Sky, El Oso. Si en el humo me estás viendo con otra chinganda, ¿sabes qué te pienso? Vamos a darle pa' atrás el tiempo pa' comerte todo. Estas ganas no las quita cualquiera cuando estén solas. Pa' ponerlo adentro y hasta la afuera, bebé. Pa' ponerlo adentro y hasta la afuera, bebé. Tú no cojas chiste, pero yo estoy serio mal con ese. Oh, baby, no me apague la luz. Antes de venir se me espera, dije, ya. Cuando la vi, te indúdame que lo quito con ese. Oh, becha padre como una flor. Antes de venir se me espera, dije, ya. Cuando la vi sin ropa, dije, wow, eh. Qué culo es soti. Voy fumando por la Valorioti. De camino a tu hong, a guardarte el popi. Fumo con cojones, pero tú eres la que me da naughty. Pa' ponerlo adentro, me estoy outside. El corto en la tierra se siente en el sky. La tita pide calor, dale fuego al bonsai. Las tetas te embustes como las de hentai. Yo trago un baby como Nodali Kazoo. Tú eres mala, me estás haciendo voodoo. Me enseñan los DM, de Maytahuel y Josu. Te subo pa' la pa' con Manuel, sube la gurú. Eh, 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 eh. En cuatro la veo. Yo no sé qué somos, pero me dan hasta celo. La última vez que lo hicimos, estaba sobándote el pelo. Tú me tienes haciéndote coro como Yandelo. Eh, 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 eh. En cuatro la veo. Yo no sé qué somos, pero me dan hasta celo. Estamos maestrando, amor con chingoteo, baby. Pero yo estoy serio, ma' con ese culo. Baby, no me apagará. Oh, 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 oh. Antes de venir, se me espera. Dije, je, je, je. Cuando la vi sin rapa, me quedé lojito de ese culo. Brrr. Esquima, estamos out. Tú totito, yo de shorty. Si me voy preso, ve ya que amo para el calling. Se toca conmigo, ella es mi fan, yo soy su only. Cuando no te veo, como voy cogiendo el only. Si eres mi cementerio, voy a quedarme enterrado. Tratí como un demonio con los ojos colorados. Escuchando que vuelve, ¿por qué me siento down? Pa' no pensar en ti, estoy en notar. Te quito el panticito con los dientes. Todo el discrepo, yo te beso suavemente. Me preguntas, Emma, ¿por qué siempre me mientes? Le digo que es que así me cuida de la gente. Ella es mi truquiche y yo, su delincuente. Chingando por una molla y cota. Hablo al oído y te digo cómo se siente. Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente. Cluminati como Tupac. Mi Carmen Luana, ella es mi puta. El uno para el otro, sin su kilo, ella es mi ruta. Se arrodilla y me hace una rusa. Le toco el punto G, tiene el toto rosita tuza. Brrr. Ejo, 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 en cuatro la veo. Yo no sé qué somos, pero me dan hasta celos. La última vez que lo hicimos estaba sobriéndote el pelo. Tú me tienes haciéndote coro como Yandelo. Ejo, 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 en cuatro la veo. Yo no sé qué somos, pero me dan hasta celos. Estamos, maestando. Amo, el cochinoteo, baby. Pero yo estoy serio, ma' con ese cú. Baby, no me apagas. Antes de venir se me espera. Dije, eja. Cuando la vi en nube me quedé loquito con ese cú. Mientras pa' atrás como una cú. Antes de venir se me espera. Dije, eja. Cuando la vi sin ropa me quedé loquito con ese cú. La blega y no es de amor. Si esto es una silladita de tu piel. Y no es que te quiero utilizar, pero no me quiero enamorar. Real hasta la muerte, baby. Real hasta la muerte, baby. Bebecita. Lo ve, la blega. Brrr. Mmmmm, mmmmm. Mmmmm, mmmmm. Estos secretos que tenemos guardados Y las fotos que me mandas por privado Los besos que me diste y los que no me has dado Como a la gente yo le explico Que aunque parecemos enamorados Lo nuestro es todo menos complicado Ey, dime dónde estás que no me has llamado Vamos a hacer el amor pero sin contrato Bebé, tú me gustas desde hace rato Tú no querías nada pero yo soy ese vato Que si me llama le llego de inmediato Lo que hagamos el amor, bésame la boca Está haciendo calor, quítame la ropa Yo no quería nada pero tú eres ese vato Que si me llama le llego de inmediato Ya tu número lo sé de memoria Puedo estar en PR pero le llego como que ando en el DeLorean No quiero un cabrón va y me la abobia Yo soy el que le tira las fotos en panty que sube a su historia Baby, déjame llevarte donde no hay llegado Déjame hacerte todo lo que contigo yo he soñado Una vuelta por París, por Monaco, por Bilbao La bella que era contigo no se ha quitado Tú no querías ser el amor pero sin contrato Bebé, tú me gustas desde hace rato Yo no quería nada pero tú eres ese vato Que si me llama le llego de inmediato Pa' que hagamos el amor, bésame la boca Está haciendo calor, quítame la ropa Tú no querías nada pero yo soy ese vato Que si me llama le llego de inmediato Se me dilataron las pupilas Por mezclar gomitas con tequila Me gusta ver como toda esta se enfila Y solo conmigo vacila No reímos de lo que suponen Solo nos deseamos aquí y no hay condiciones Así hasta que Dios lo permita Por mí que mil veces se repita Las ganas que te tengo no se me van No se me quitan Nos reímos de lo que suponen Solo nos deseamos aquí y no hay condiciones Vamos a hacer el amor pero sin contrato Bebé, tú me gustas desde hace rato Tú no querías nada pero yo soy ese vato Que si me llama le llego de inmediato Para que hagamos el amor, bésame la boca Está haciendo calor, quítame la ropa Yo no quería nada pero tú eres ese vato Que si me llama le llego de inmediato No me duele, no me duele, no me duele, no me duele Ey Ey, dj Ey, hey Ey, hey Desde hace tiempo yo quería hablarle Ay, ay Y ahora la tengo al frente mío Te temé porque no quiero acelerarme, no México ya voy sabiendo Ay, ay Lo que dice su mente Pero su cuerpo pide algo diferente Cuando se ve el niño ya no es tan inocente Y yo quiero ponérselo entero Solo si ella me debe mal Se espero Que te detiene Que empieza primero Cómo lo prefieres Cómo decirle que ya era mi clutch Si esta bellaca yo le caigo roche Ahora está en mi cama, saco un royal flush Cambiamos la posa y me pide feroz Llevamos tres líneas fumando y chinando El día está bonito pa' estar afuera Pero prefiero estar contigo metido en la bañada Prende, jala, pasa, bebe, baila A ver qué pasa, a ver qué pasa Bebe, 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 bebe Inocente y yo quiero ponérselo entero Solo si ella me debe mal Solo si ella me debe mal No sé, pero Aunque te detiene No, 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 no Levanto temprano Prende, jala, pasa, bebe, baila Ay, qué pasa, ay, qué pasa Bebe, 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 vente Siéntate en mi falada Que el agua agua está llena y tú vas pa' casa, ey Desde hace tiempo yo quería hablarle Y ahora la tengo al frente mío Te teme porque no quiero acelerar Bueno, ya voy sabiendo Es la primera vez que Mac y el zorro se juntan al estudio, baby Me dice así Dime Mac, bon amas Dime Mac, bon amas Ella no quiere parar de esperar, bon amas Y si tú me la enmaras, espero Si tú quieres yo me veo por la vida Que te lo detienes Y empieza primero Aprovecha que no cuentas Como lo prefieras Ay, 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 esta es cosa nuestra Esta es cosa nuestra Esta es cosa nuestra Te llama el plug, pa'l club ella la entró A tu baby le pedí una botella y a ese pobre trago se le calentó Ella tiene el piquete de modelo y de bichota Si yo llego en el convertible se va de capota Doble de la copa Estoy cobrando como si moviera el fentanilo Como si vendiera coca Ella con la boca me pone el manún Ya termino mi álbum Tengo un piquete ahora new La llevo pa' la Louis Vuitton que queda en Puerto Banu Baja con tus amigas pa' PR Que aquí tú el año es verano Hola, yo soy quien controla Mucho gusto mami que haces sola Esta gente colabora Por eso cargan pistolas No te dejes llevar de su obra Hola, que haces sola Si sales esta noche te enamoras A esta hora Nada se perdona Yo te llevo pa' la city pa' entregarte el monumento Canto lo que digo bebé yo no escribo cuentos Si no me vuelvo a verme disculpo yo lo siento Puede que me vengas si me hablas con ese intro En la disco, en el cuello tengo más de cien mil Las piernas le tiemblan siempre que se va a venir Con estos puerquitos yo no me voy a dormir La seteadora estaba dura Le metí pero no me envolví Indica Claren, yo sigo esperando que la declaren Está demasiado violeta, échale soda pa' que aclare Ando con una puta capsuleando en un McLaren Cruzando de carril pa' que los guardias no me pares El carro en Apple Plus Vestido con él contra la cruz Ella y la amiga son Monkiss y Monkidoo Andan ensacias con la mil como Winnie Pooh Me la vengo en las boobs Ese cabrón siempre ha sido azul Y sale esta noche, te enamora Y sale esta noche, te enamora Y para no me envolví Me gusta que me bajen con ese piquete bicha Y más si no chicha, yo le muevo la ficha En el DM tú me mandaste con el switcher Yo tengo las llaves de esas piernas como Alicia Ah, es verdad, que si no soltan tú no vas a hacer na' Ella me vio con muñeca y cadena No vale el de la fuckin' city Nunca termina lo que empiezas No hubo ni una despedida No insistes que te crees mucho Es que estás perdida Esto es como un rompecabezas Por aquí no le encuentro salida No lo sé No digas señorita Tú me quieres nada más Porque no sabes amar No me digas que es verdad Que ni me la creo Tú me quieres nada más Porque no sabes amar Yo ya es fake lo que me da Si así se dio fácil Explícame entonces cómo fue Tu viste te amó mil veces bebe bebe Pero baby no nos fuimos los dos Solo fuiste tú y a quién se vio Nadie sabe lo que siento mujer Rompiste una promesa en un atardecer Aunque no hubo disputa tú lo sabes bebe Yo te tengo por eso un rato nadie se siente bien Yeah No tranqui Queda esto No me lo amo nadie se muere Yo sin ti Me vamos bien Oiga señorita Tú me quieres nada más Aunque no sabes amar No me digas que es verdad Que ni me la creo Tú me quieres nada más Porque no sabes amar Solo es fake lo que me das Solo es fake lo que me das Yo me sorprendo del final Aunque lo todo Desde el principio lo habíamos escrito Y ya es como si tú controlas hasta mi voz Es mi límite y nada más Qué raro Que me vuelvas en tus brazos Baby solo quieres más Es que no quiero un pedazo Solo quiero todo Cuando termina lo que empiezas No hubo ni una despedida Cuando termina lo que empiezas Si te crees mucho es que estás perdida Esto es como un rompecabezas Porque no le encuentro salida No lo sé No lo sé Oiga señorita Tú me quieres nada más Porque no sabes amar No me digas que es verdad Que ni me la creo Tú me quieres nada más Porque no sabes amar Solo es fake lo que me das Solo es fake lo que me das Yeah Naceo Mickey Baker Nos pasa amor Todas las veces Están a mi lado Las ganas crecen Las ganas crecen Como un bajo pienso en ti Lo sé Es que mejor si se nota Con otros ojos No vean todas esas voces Tú y en las noches Contigo bebé se conecta No me llenes con indirectos Y ni con reproches Solo runchis y en dolches Con esa carita coqueta Es como a los noventa Más chismas sintéticos Mejor tenémoslo entre nosotros Por instanito el psicólogo El secreto me vuelve más loco Uh, come on Baby, si lo hacemos hay que hacerlo right No hay doctorado, no hay Tony Dice Que ve pa' que parche vuelo en el sky Solo en la casa sexo es lo que hay Porque si la sueltan en la discoteca El primero revolú la pone toda inquieta Es un día voy a comerte en la jepeta Vamos pa' tu lupa a cortarte completa Siempre la siento conmigo Aunque sé que no estás Somos el rollo de más que amigo No la plata no la persigo No persigo algo más Sin invierno pero sin frío Verano con mi chila La chimba sintético Mejor tenémoslo entre nosotros Por instanito el psicólogo Por instanito el psicólogo El secreto me vuelve más loco No es paso amor Todas las veces Estás a mi lado Las ganas crecen Como un bajo pienso en ti Lo sé Es que mejor si se nota Otro sol No vean todas esas voces Tú y yo en la noche Contigo bebé se conecta No me viene con indirecto Y ni con reproches Solo runchis y en dolches Con esa carita coqueta Mejor tenémoslo entre nosotros Por instanito el psicólogo El secreto me vuelve más loco La baby solamente quiere sexo pa' vaciar la mente Después de la discoteca pa' comernos la playlist de siempre Si se empieza a lagrimear, ese man que va a saber Por pasar la pagina, que el guaro da más que hacer La última vez que la disco cierra, yeah, dije me le pegué Ya me ponte y me voy en la acera, yeah, con un se me cegué Como sea, se uní los vayos, yeah, noche de tierra y no fallo Los ojos están como helado, en el cielo contigo y volando Pa' los tiempos de los noventa, a besos de menta Cómo ponemos ese no es a tus sesenta Si baila como camina, me como el pegado Va a probar un purpose que traje de enviga, wow Baby, shorty, shorty, ese palo en dos Las penas se pasan haciendo el amor Escuchar a Johnny y prender un blunt Pelitas de noche, vos sabes, mi amor Me ponte y me voy en la acera, yeah, con un se me cegué Como sea, se uní los vayos, yeah, noche de tierra y no fallo Los ojos están como helado, en el cielo contigo y volando Te crees y te despides, eso deja atrás también Mami, ese cabrón no sabe lo que tiene En mi cama va sin pena y sin sostén Tú con él, sin gana y conmigo te vienes, baby Rico ese yitro yitro El taxi no llega, amor, dime qué vamos a hacer pues ¿Qué dices de otro traquito? Pa' bajarle las estrellas, pero primero le va a joder Si piensas lagrimear, decimos que ibas a ver Por pasar la pagina, que el guaro da más que hacer Sé que la disco cierra, yeah, dígame el espejo Me ponte y me voy en la acera, yeah, con un se me cegué Como sea, se uní los vayos, yeah, noche de tierra y no fallo Los ojos están como helado, en el cielo contigo y volando No voy a negarte, no La primera vez que tú me la hiciste, baby, quería matarme, yeah Pero ahora no, ahora no El problema fue amarte, yeah, yeah Sabiendo que no sientes nada y no sabes querer No sabes querer No sabes querer Está mi despedida Vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía, yo Ya no te aguanto, no Ya no te aguanto, no Está mi despedida Vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía, yo Ya no te aguanto, no Lo peor es que te hagan creer que es de verdad Pero no, no lo es Antes lo dudaba, ahora no Y dice que quieres mi mano Lo peor es ver que te hice Más fuerte de lo que quise Solo hay nubes grises Yeah, yeah, yeah Tranqui que eso se me pasa Que yo no chile ni en casa Que lo que quiero te pasa Más de nivel Está mi despedida Vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía, yo Ya no te aguanto, no Está mi despedida Vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía, yo Ya no te aguanto, no Lo siento Vas a pagar por todo lo que has hecho Y con intereses pa' que sientas lo que siento Ya sabemos tu corazón estrecho Que es que no lo cabe ni siquiera un sentimiento Un sentimiento Y ella se cree en la crema porque está tan bella Como una estrella se estrella Cuando la dejan de querer Tranqui que eso se me pasa Que yo no chile ni en casa Que lo que quiero te pasa Más de nivel Está mi despedida Vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía, yo Ya no te aguanto, no Está mi despedida Vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía, yo Ya no te aguanto, no No voy a negarte, no La primera vez que tú me lo hiciste Baby quería matarme, yeah Pero ahora no Ahora no, no El problema fue amarte, yeah Sabiendo que no sientes nada y no sabes quién No sabes quién No sabes quién No, no, no Pero ahora no te aguanto, no No me lo hiciste, no Esa noche que te llamé Estaba lista para el viaje Y no me importa dónde vamos Siempre estamos encendidos Baby, siempre te buscaré Puede que seas ciego, pero yo tengo fe Cuando te agarro el cuerpo sin conocerte Yo siempre soñé de ti y yo arranco A ti vine a gritar y si me levanto por ti Nada se compara con el sabor de tus labios No hay palabras que son necesarias Gotea como será caliente Oscuridad cambia el ambiente Baby, yo te prendo la vela Mi amor, te seguiré en la noche Has brillado tu luz y volveré Baby, yo te prendo la vela Yo te prendo la vela Vela, vela, vela Iluminamos nuestras vidas como velas Aunque se vaya el sol y cuando se acabe el alcohol Siempre, siempre te buscaré Siempre, siempre Aunque se vaya el sol y cuando se acabe el alcohol Siempre, siempre te buscaré Siempre, siempre Gotea como será caliente Como velas, velas, eh Vela, eh, vela, eh, vela Hey, vela, vela, vela Vela, vela, vela Vela, vela DL, 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 DL A ella le gusta Cómo yo me acerco Y la beso todo Cómo se disfruta Todos los besos que yo le di La baby es muy sexy A ese culo quiero darle a ripi Y cómo se sube encima de mí Y cómo brinca a pasarme a venir Yo sé que a ella le gusta Que conmigo se siente a gusto Y cómo la agarro completa Me la como Ella es mi debilidad Pongo a brincar esa chapa pa' atrás Que yo ya tengo hambre de verla sudar Mira su coquetería de ella Quiero más, quiero más Mami, tírate un call pa' yo llegarte Que yo por ti me lanzo al extremo Y sin dilema yo quiero comerte Cuando te tenga de frente Es mucho más que evidente Sin mente yo voy a darle La baby es muy sexy A ese culo quiero darle a ripi Y cómo se sube encima de mí Y cómo brinca a pasarme a venir Y yo sé que a ella le gusta Que conmigo se siente a gusto Y cómo la agarro completa Me la como Ella es mi debilidad Pongo a brincar esa chapa pa' atrás La baby es muy sexy A ese culo quiero darle a ripi Y cómo se sube encima de mí Y cómo brinca a pasarme a venir Y yo sé que a ella le gusta Que conmigo se sienta a gusto Y cómo la agarro completa Me la como Ella es mi debilidad Pongo a brincar esa chapa pa' atrás Que yo ya tengo hambre de verla sudar Mira su coquetería de ella Quiero más, quiero más La baby es muy sexy Yo quiero darle a ripi Yo quiero darle a ripi A ella le gusta Cómo yo me acerco Y la beso toda Cómo se disfruta Todas las besos que yo le di La baby es muy sexy A ese culo quiero darle a ripi Y cómo se sube encima de mí Y cómo brinca a pasarme a venir Uno, dos, tres, pasa el guaro Y sin estrés, qué caro Te gustan los chicos malos Y se te ve que ella es como Jordan Facilito las anota Y ella se le ve la nota Que se mueve como loca Que se mueve como loca Ella es como Jordan Facilito las anota Y ella se le ve la nota Que se mueve como loca Que se mueve como loca Ella la mala y apelando el bronce Ella es la mala y apelando el bronce Yo flow más luma Tú flow Beyoncé Yo pega esto pa' que sientas el roce Con su flow, con su flow, con su flow Gemelita de G-Lo, de G-Lo, de G-Lo Nunca le dice que no Aquí no, aquí no A PRL reggaeton, ton, ton, ton Reggaeton, ton, ton Con su flow, con su flow, con su flow Gemelita de G-Lo, de G-Lo, de G-Lo Nunca le dice que no Aquí no, aquí no A PRL reggaeton, ton, ton Reggaeton, ton Ella es como Jordan Facilito las anota Ella se le ve la nota Que se mueve como loca Ella es como Jordan Facilito las anota Ella se le ve la nota Que se mueve como loca Que se mueve como loca Que le doy un flow a mí, bebé, la popé Le doy un guarito pa' que deje el tutti frutti Pa' que no se trece y solo me va a hacer booty Izquierda a derecha con su movimiento sutil Lo moquea como lo haya en el ring Nunca pasa moda con molera de los memes De todas las pelis ella es la mejor sin La bebé esta cara y eso es que no sea supreme Con su flow, con su flow, con su flow Gemelita de G-Lo, de G-Lo, de G-Lo Nunca le dice que no Aquí no, aquí no A PRL reggaeton, ton, ton Reggaeton, ton, ton Con su flow, con su flow, con su flow Gemelita de G-Lo, de G-Lo, de G-Lo Nunca le dice que no Aquí no, aquí no A PRL reggaeton, ton, ton Reggaeton, ton, ton Ella es como Jordan Facilito las anota Ella se le ve la nota Que se mueve como loca Ella es como Jordan Facilito las anota Ella se le ve la nota Que se mueve como loca Que se mueve como loca Se mueve como loca Baby Don' it Yeah B-T-P-K Presentando pa' Mira, es baby Mira, es baby To' el mundo pa' el barrio Hoy vamos a perrear como se debe Todo el mundo, everybody, hoy se bebe Seguimos hasta que la vibra se entregue Escúchate este ritmo, pa' que te pegue Hoy vamos a perrear como se debe Party pa' baja, centro, centro, baby, hoy se bebe Toda la va, bitch, gira y se Mami, voy a ser breve Torqueate bien, ponte en cuantar si se atreve Más torqueate bien, más torqueate bien Más torqueate bien, más torqueate bien Más torqueate bien, eh Ponte salvaje y travesita, travesita Ponte salvaje y travesita, travesita Quiero verte brincando Ponte en la pila que hace frío por la nieve Hasta otro nivel, tu majestuación me eleve Ponte salvaje si te atreves Party pa' baja, centro, centro, baby, hoy se bebe Toda la va, bitch, gira y se Mami, voy a ser breve Torqueate bien, ponte en cuantar si se atreve Más torqueate bien, más torqueate bien Más torqueate bien, más torqueate bien Más torqueate bien, eh Ponte salvaje y travesita, travesita Ponte salvaje y travesita, travesita Más torqueate bien, más torqueate bien Más torqueate bien, más torqueate bien Ponte salvaje y travesita, travesita Ponte salvaje y travesita, travesita Ponte la piel, 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 Cállate ya, we ain't playin' with it, never Showin' up, I'm tired of the silly lil' kick games Béjate pa' acá, lil' baby, let me kick game I'ma play, I'ma hustle, I'ma boss I'ma buy the whole ball and I don't care what it cost, never 3, 2, 1, pa'l perreo, reo Hoy vamos a perrear como se debe Todo el mundo, everybody, hoy se bebe Seguimos hasta que la vibra se entregue Escúchate este ritmo, pa' que te tegue Hoy vamos a perrear como se debe Party pa' baja, centro, intro, baby Mami, hoy se bebe Toda la va, bitch, es here I say Mami, voy, soy breve Torqueate bien, ponte cuatras si te atreves Má, torqueate bien, má, torqueate bien Má, torqueate bien, má, torqueate bien Ponte salvaje y travesita, travesita Ponte salvaje y travesita, travesita Con el travesito Escucha De miedo en tu habitación Solo los dos segundos que hay que detener Detener Porque si no siento tu voz o tu dolor Te extraño y te quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Tanto me falta Todas esas noches tan soñadas Y tan soñadas Que me levantes a mirada Tú tienes pinta de indicada Me haces falta, bebé Dime qué tengo que hacer Pa' tenerte de una vez Pa' no poderte perder Dulce eres mi bombón Te quiero Te quiero, me loco Tanto me falta Tanto me falta Todas esas noches tan soñadas Que me levantes a mirada Tú tienes pinta de indicada Mira somos perfectos Es algo indiscutible Mi estilo y tu estilo no están disponibles Solo soy sensible Cuando te tengo porque eres irresistible Tus labios combinan con tus ojos Porque eres tan pretty que hasta yo de suimiento Chica necesito mis anteojos Quiero verte Nacho y te mozas de todos modos Tú, tú, tú y yo Queriendo más amor A mí no es suficiente Yo quiero tu calor Tú, tú, tú y yo Con esa conexión Somos lo que la gente No he visto de los dos Tanto me falta Todas esas noches tan soñadas Que me levantes a mirada Tú tienes pinta de indicada Tanto me falta Todas esas noches tan soñadas Que me levantes a mirada Tú tienes pinta de indicada Mami, muévete Que tu avalao te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es Y la santa canta a todo el mundo de pie Mami, muévete Que tu avalao te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es Y la santa canta a todo el mundo de pie Y la santa canta a todo el mundo de pie Y la santa canta a todo el mundo de pie Y la santa canta a todo el mundo de pie Mami, muévete Mami, muévete Mami, muévete Mami, muévete Que tu avalao te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es Y la santa canta a todo el mundo de pie Mami, muévete Muévete con la campana Muévete Muévete Mami, bonita Muévete Hasta mañana Muévete Mi rumberrita Muévete Muévete Mami, muévete Mami, bonita Muévete Hasta mañana Muévete Muévete Mami, muévete Que tu avalao te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es Y la santa canta a todo el mundo de pie Mami, muévete Que tu avalao te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es Y la santa canta a todo el mundo de pie Ella quiere más de lo que vamos a hacer En Paris Saint-Denis, Julia Baila un poquito más, acércate a mí, mamá Que vamos a hacerlo una vez más Ella baila pero no dice nada Suri lo expresaba con perreíto y con dembow Saben que ha sido la estrella dándole al reggaetón, tontón, ya Y empieza el flow Esta es la nueva era pero baila todo Bailona de Maluma y Tego Calderón La nena está bien puesta pa' cualquier canción No tabaco y ron Y empieza el flow Esta es la nueva era pero baila todo Bailona de Maluma y Tego Calderón La nena está bien puesta pa' cualquier canción No tabaco y ron, ron, ron Ella quiere más de lo que vamos a hacer En Paris Saint-Denis, Julia Baila un poquito más, acércate a mí, mamá Que vamos a hacerlo una vez más El que mal ladra come hueso El que a ti te baila sabe eso Y nos ponemos bien traviesos Esos son efectos del proceso Solo con esa mirada hace lo que quiere Se ven muy educadita hacia sus deberes Siempre ha sido la envidia de las mujeres Por toda esa belleza y cómo se mueve Solo es como tú me dejas después del party Y en ti pensando Cuando tú te sientes sola como una loca A mí me llamas Qué casualidad que pienses en lo mismo que yo estoy pensando Escondernos en la playa Están jugando a solas de madrugada Ella quiere más de lo que vamos a hacer En Paris Saint-Denis, Julia Baila un poquito más, acércate a mí, mamá Que vamos a hacerlo una vez más Ella es una asesina, la baby a mí me domina Ya me tiene loco, malo del coco, ni se imagina Una asesina, la baby a mí me domina Cuando te toco, siento que choco con una mina Ella quiere más de lo que vamos a hacer En Paris Saint-Denis, Julia Baila un poquito más, acércate a mí, mamá Que vamos a hacerlo una vez más N-I-C-O Baby, tú eres natural, así como eres increíble Tus movimientos sensuales, a todo el mundo quiero decirles Lo que tú me haces sentir es maravilloso Yo nunca había estado así, esta es la primera vez Mami, esta es la primera vez que me siento así por una persona Yeah, por favor cuidao en mi corazón que si no se desmorona Estando cerca de ti, todo se desmorona Si no te vayas, no te vayas Quédate cerca de mí, no te vayas Y si la baby necesita, para ella estoy Esa princesa combina solo con un bad boy Y para ella estoy yo, para respetarla, para quererla Más valiosa que un cofre de verla Yo la admiro solo al verla, solo al besarla Darle caricias eternas, nunca dejarla Más masajitos en la espalda y a las estrellas En un solo viaje, llevarla, ella es mi girl Baby, tú eres natural, así como eres increíble Tus movimientos sensuales, a todo el mundo quiero decirles Les, lo que tú me haces sentir es maravilloso Yo nunca había estado así, esta es la primera vez Mami, esta es la primera vez que me siento así por una persona Por favor, cuida bien mi corazón, que así no se desmorona Estando cerca de ti, todo se siente bien Si estamos juntos, todo se siente bien Mami, esta es la primera vez que me siento así Mami, esta es la primera vez que me siento así Mami, esta es la primera vez que me siento así Mami, esta es la primera vez que me siento así Mami, esta es la primera vez que me siento así Mami, esta es la primera vez que me siento así Mami, esta es la primera vez que me siento así Mami, esta es la primera vez que me siento así Mami, esta es la primera vez que me siento así Mami, esta es la primera vez que me siento así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás? ¡Suscríbete al canal! 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 Si tus amigas no me quieren Entonces amor, ¿para qué llamas? ¿Es que te gusta que te celen? ¿O ese cuerpito tiene ganas? ¿A qué niveles de niveles? ¿Pero qué envidia se llama? Si no te lo hacen, ¿cómo se ve? Llámame a las tres de la mañana Se le vio todo perreándome en minifalda La baby activa y su combo también Un par de gatas quieren gato, quieren tabla Me ha sido vestido, se lo hago también Me encanta esa minifalda, no hay pa' quien te guarda Si entonces pa' que lo tatuajes en la espalda La más chimba tarda, la más chimba harta Y lo que más rico pues se come como tarta Y loca por la mini Y pa' el perreito también Más feliz que con Cristiano en el panini Pa' que más no sea como reten ¿A qué niveles de niveles? ¿Pero qué envidia se llama? Si no te lo hacen, ¿cómo se ve? Llámame a las tres de la mañana Se le vio todo perreándome en minifalda La baby activa y su combo también Un par de gatas quieren gato, quieren tabla Me hace ojito y yo se lo hago también Muchachita, quédate en mi lado con mi chure Mamá melo si duro como una máquina de juve ¿Sabes que conmigo no hay que tomar ningún uve? No, mami viste el flow ¡Duro! Con toda esta plata quieres que yo sea tuyo Escúchame, ven baby, te lo juro Que te puedo cuidar, que te voy a coger Y después a colear ¿Qué tal si no tomamos otro trago? O sea, otra botella Te regalaré todo como los reyes mazos Sé que eres mentirosa, mami, tú andas con cualquiera Pero qué tal si no tomamos otro trago? O sea, otra botella Solo dime el precio y lo pago Sé que eres talentosa, baby, no solo eres bella Te le vio todo perreándome en minifalda La baby activa y su combo también Un par de gatas quieren gato, quieren tablar Me hace un vestido y yo se lo hago también Chuchita Hola, baby, ¿qué más? Otra noche pensando en ti Otra noche imaginándote aquí Mostrándome tus atributos Sinceramente que me vuelves loco Me encanta cómo te pones si te toco Te pones ardiente y no es por sofoco Si no es por lo que te provoco Todo el mundo la mira a cualquier sitio que llega Siempre está brillando más que cien mil estrellas Comentarios en el listo aquí está muy bella Si supieran que es mi doncella Ella llama la atención Y no es lo que busca, lo hace sin intención Normal que te opaque, ella es la sensación Mezcla la Coca-Cola con Ron Escuchando mi canción Sinceramente que me vuelves loco Sinceramente que me vuelves loco Me encanta cómo te pones si te toco Te pones ardiente y no es por sofoco Si no es por lo que te provoco Si no es por lo que te provoco Sinceramente que me vuelves loco Me encanta cómo te pones si te toco Te pones ardiente y no es por sofoco Si no es por lo que te provoco A mí me encanta ensayar, tiene algo diferente, tú lo puedes notar Quiere tomar tequila con limón y sal, el after party, mi habitación va a terminar Hasta el amanecer, hoy quiere disfrutar, la pide una sola, yo y la quiere gozar Eso le dice a sus amigas para bailar, se pusieron de acuerdo pa' las penas a ahogar Solo quieren beber Hola bebé, ¿qué más? Otra noche pensando en ti, otra noche imaginándote aquí Mostrándome tus atributos Sinceramente que me vuelves loco Me encanta cómo te pones si te toco Te pones ardiente y no es por sofoco Si no por lo que te provoco Sinceramente que me vuelves loco Me encanta cómo te pones si te toco Te pones ardiente y no es por sofoco Si no por lo que te provoco Gracias por ver el video. 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 Gracias.